La construcción del edificio dotacional destinado a centro de participación ciudadana, centro de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia y centro de mayores, está incluida en el Objetivo Temático 9 de EDUSI Albacete, cuyo fin es promover la igualdad, la salud y la inclusión social. La actuación está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, en el marco del Programa Operativo FEDER 2014-2020 Pluriregional de España. El nuevo edificio dotacional Agora, situado en la calle Lepanto 55, alberga servicios y órganos municipales para el fomento de la participación ciudadana, un centro destinado a personas mayores y el centro de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia. Una dotación que aumenta y mejora el grado de participación de la ciudadanía y fomenta la vida asociativa, con el fin de garantizar la solidaridad y el equilibrio entre los distintos barrios y núcleos de la ciudad, a la vez que promueve la salud y calidad de vida de nuestros mayores. Pues quería dar las gracias al Ayuntamiento por estos servicios que tenemos gratuitamente y también quería dar las gracias a la Unión Europea, que es la que nos lo ha subinanciado. El edificio tiene una superficie construida total de 4.546 metros cuadrados, distribuida en planta sótano, baja y tres plantas. Las instalaciones del Centro de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia se encuentran en planta baja y primera, con un funcionamiento independiente al resto del edificio y acceso desde la calle Rosario. Este centro va dirigido a aquellas personas mayores que presentan factores de riesgo y que viven solas, con deterioro incipiente a nivel físico y cognitivo que comienza a limitar su autonomía. Las diferentes actividades terapéuticas van dirigidas a mejorar y o mantener la autonomía físico-funcional y cognitiva de las personas mayores para que puedan envejecer en casa con la mayor calidad de vida posible. Para el desarrollo de las diferentes actividades se disponen de aula de informática, gimnasio, sala de psicomotricidad, sala de ayudas técnicas, sala de psicoestimulación, dos salas polivalentes, podología, fisioterapia y despachos para la atención social personalizada en distintas áreas relacionadas con la educación y la psicología. Los beneficios que hemos conseguido a través de tener las instalaciones y la posibilidad de poder aprovechar este recurso ha sido muy importante para los usuarios de la asociación, ya que se consigue así una inclusión social y poder hacer actividades fuera de lo que es el centro de día. En el edificio Ágora se ubica el negociado de participación ciudadana, unidad de igualdad y la oficina municipal de atención a la accesibilidad del Ayuntamiento de Albacete. Además de estos servicios municipales, el centro acoge las sedes de varios colectivos y asociaciones vecinales de la ciudad y órganos municipales relacionados con la participación, como el Consejo Social y de Sostenibilidad, el Foro Abierto o los consejos sectoriales de mayores, mujer, discapacidad, inmigración y cooperación, entre otros, que hacen de este edificio un gran centro de participación y de reunión de la ciudadanía. Este es un espacio para participación ciudadana y centro de autonomía personal. Hasta ahora estábamos en el Ayuntamiento de Albacete, hemos hecho el traslado, gracias a la financiación europea y a los fondos europeos, podemos contar de esta instalación, que es una instalación para los trabajadores y para los ciudadanos estupenda. Y una mejora de la que esta ciudad no disponía, es decir, los colectivos ciudadanos ahora pueden entrar en una web de reservas, desde la que pueden hacer uso de cualquiera de las instalaciones que tenemos en préstamo, los días que esté libre. Para ello el edificio cuenta con salas de reuniones, cinco aulas, tres talleres para actividades y numerosos despachos. Este edificio pone a disposición de las personas mayores diversos espacios específicos para el ocio, formación y participación, alojando la sede de la Federación de Mayores. Además, el centro dispone de instalaciones generales formadas por un garaje en planta sótano con 27 plazas, dos grandes salas polivalentes, cafetería y un auditorio con 153 plazas para la celebración de actos, reuniones, asambleas u otro tipo de eventos. Un nuevo centro dotado de espacios amplios y accesibles, destacando su ventilación e iluminación natural y el empleo de energías renovables con la instalación de climatización mediante equipos de aerotermia. Una actuación del Ayuntamiento de Albacete para una participación activa y una mejora de la salud. Un proyecto EDUSI cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa. ¡Gracias! 2 2 3 2 3